La Guardia Civil en Huelva ha desarrollado un nuevo proyecto para los más pequeños de la casa, con la finalidad de hacerle el confinamiento un poco más a menos. Tras imprimir el archivo Mis Pequeños Valientes, tendremos una tabla de tareas donde los menores podrán colaborar con los adultos en las labores de la casa, en actividades como hacer la cama, lavarse los dientes, recoger los juguetes o limpiarse las manos. Cada vez que haga una de las tareas de la tabla, pegarán una pico moneda hasta completar el cuadrante con todas ellas. Por otro lado, tendremos actividades plásticas, coloreando a los agentes en la lucha contra sus enemigos. Encontrarán actividades de observación, así como de resolución de problemas, como la de un laberinto donde un agente tendrá que atrapar al ladrón. También se han incluido unas marionetas para que los más pequeños puedan crear sus propias aventuras. Y llegó la recompensa, un diploma que rellenarán con su nombre y donde podrán poner su huella. Cuando el confinamiento finalice, un agente de la Guardia Civil podrá sellarlo como muestra de haber cumplido el confinamiento como un verdadero valiente. Somos unos valientes. 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 Somos unos valientes Chau, los mejores